Como hemos visto en la sección anterior, Eastouch procesa los toques que tú haces sobre la pantalla y permite moverte por esta y tocarla sin realizar ninguna acción hasta que tú confirmas. En este caso, como hemos visto, hasta que al cabo de un tiempo de estar tocando la pantalla, esa cuenta atrás expira y se genera el clic. Aparte de esta posibilidad, Eastouch ofrece en total tres modos de funcionamiento para que tú puedas confirmar tus toques a la pantalla. El primer modo es el llamado de mantener para aceptar. En este modo, que es el que acabamos de ver, basta con que tú mantengas el dedo pulsado sobre la pantalla y sin moverte hasta que... notes esta vibración y al levantar el dedo, el clic se genera de manera automática. Como hemos visto, este es el modo predeterminado y el que suele ser apropiado para la mayoría de usuarios. El siguiente modo que tenemos disponible es el llamado de aceptar al soltar. Este modo, vamos a seleccionarlo, funciona de la siguiente manera. Básicamente, permite que tú igualmente desplaces el dedo por la pantalla sin que se cause ninguna acción, pero en el momento en que tú dejas de tocar la pantalla, automáticamente se ejecuta el clic. Fíjate también, voy a volverlo a repetir, aquí, que durante unos instantes, una vez ejecutado el clic, la pantalla se vuelve momentáneamente de color gris. Esto es, este tiempo durante el cual la pantalla se oscurece, lo que ocurre es que no acepta nuevos toques que tú hagas. Es una forma de tratar de evitar, quizá, pequeños rebotes o movimientos repetitivos. Es decir, mientras, en estos instantes, fíjate que yo he estado tocando la pantalla varias veces, pero no ha pasado nada. Este modo, al no existir una cuenta atrás inicial, suele ser más rápido que los otros dos. Por lo tanto, es recomendable utilizar este si es posible por su rapidez. El siguiente modo que vamos a ver es el llamado de aceptar por tiempo. En este caso, el funcionamiento se basa en que, igualmente, como en los casos anteriores, podemos mover por la pantalla sin consecuencias, y cuando soltamos, cuando dejamos de tocar, es entonces que se inicia la cuenta atrás, y finalmente, cuando esa cuenta atrás expira, el clic se genera. Además, para... También es posible, en este caso, si nos hemos equivocado, por ejemplo, poder cancelar dicha cuenta atrás. Es decir, si yo quiero cancelar, basta con que toque de nuevo la pantalla, y esta cuenta atrás se cancela. Bueno, como hemos visto, todos estos modos se pueden configurar a través de ajustes, y en la opción de modo. Te sugerimos que pruebes con cada uno de estos modos, y elijas aquel que mejor se adapte a tus necesidades. ¡Gracias!